Según Esther Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Alegría 1, la situación de un muro ha venido empeorando con las lluvias de los últimos días en la ciudad y compromete la estabilidad de un escenario lúdico y recreativo del sector. Desde el año 2018, el Parque de Contención de nuestro barrio presentó un agretamiento. Llevamos ya cuatro años presentando derechos de petición, enviándoles correo a la Secretaría de Infraestructura y hasta el momento no nos han dado ninguna solución. Como se pueden dar cuenta, debido a las lluvias, el muro se está cayendo. Parte es que otro pedazo está que se cae. Hoy quiero decirle, señores de Infraestructura, antes de que se presente algún inconveniente con nuestra comunidad, contra los niños, tenemos las casas de nuestros vecinos que están aquí colindando. También en el barrio Kennedy se presenta una situación de riesgo inminente por la ejecución de algunas obras en la zona. Hace mes y medio destaparon esto, eso llega hasta el fondo, está en peligro de esta crisis, una casa a otras, el parque. Y, miren, a puro orillo de esto, que como ustedes ya saben, no es que sea tan bueno, porque es mejor los muros de contención. Porque esto, para Barranca se fue esto, para el lado de la cemento también hicieron lo mismo, y esto fue para el piso. Finalmente, los habitantes del Café Madrid confían en que la Administración Municipal intervenga la deteriorada malla vial del sector. Porque se han tapado 50.000 huecos y no han encontrado este, y este, y más abajo allá hay otro más grande, que todo el mundo lo conoce. El señor alcalde vino hace poquito al Café Madrid y no han visto estos huecos. Pese a los ingentes esfuerzos presupuestales de la Administración Municipal por ejecutar obras e inversiones en la mayoría de barrios de la ciudad, persisten algunos lunares en las comunidades.